Acabamos de lanzar el programa Ahora Bebé, que va a trabajar el Banco Macro, entes privados y el sector público, digamos, el sector público nosotros, los farmacéuticos, es para ayudar a paliar la situación difícil que estamos atravesando como sociedad. El consumidor beneficiario va a tener un 10% de descuento en su compra, va a tener eso un tope de 500 pesos por mes. Muy contentos de que nos hayan tenido en cuenta y de poder participar y aportar nuestro granito de arena desde el lugar que nos toca. Junto al Gobernador hemos lanzado el Ahora Bebé, que es un programa que permite a través de las diferentes tarjetas sociales que administra tanto el IPLIC como el Ministerio Social, se puedan adquirir productos de farmacia. Como bien decía el Gobernador, esto es un paliativo, pero sin duda hay un trabajo mancomunado, tanto por parte de la institución, de los bancos, de los comercios adheridos, y obviamente el esfuerzo que el Gobierno Provincial, a través de los distintos organismos, en este caso el IPLIC, aporta estos recursos. En estos momentos, sobre todo, que son tiempos difíciles de la administración y el gasto tiene que ser diseñado de manera inteligente como para poder llegar, sobre todo, a la gente de menores recursos y sobre todo, en este caso, destaco la acusión de los bebés. Es una cuestión sensible, creo que, para todos. Gracias por ver el video.